¡Poicot Israel! ¡Palestina, aska tú! ¡Palestina, aska tú! ¡Si Dios resta, pues restará! ¡Palestina, aska tú! Las palestinas han sufrido la represión del ejército sionista y la violencia colón a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Y vamos a tener la esperanza que algún día ese mundo, que tienen la fuerza, que harán algo. Aquí seguiremos hasta que Palestina sea libre. ¡Vora Palestina libre!